Muchas cosas pasan en la vida y no sabes que va a pasar Solo eso quiero que sepan que un día estás y el otro no Pero la vida si es, esta canción padre va dedicada para ti Pasan los minutos y pasan las horas y yo los sigo recordando Pasan los minutos y pasan las horas y nunca voy a olvidarlo Yo siempre recuerdo esos consejos que me dio y todos esos momentos que pasó Yo siempre recuerdo esos consejos que me dio y todos esos momentos que pasó Todos éramos felices ahora que ya no lo tenemos aquí Todo está muy triste y no sé por qué te nos fuiste de nuestro lado Ahora me siento que está acabado lo que teníamos en la vida Sé que desde el cielo me cuida Yo siempre recuerdo esos consejos que me dio y todos esos momentos que pasó Y por siempre lo llevo en mi mente y en mi corazón Es por eso que decidí hacer esta canción Porque sé que donde esté está cuidándonos Y quiero que sepa que fue el mejor Yo siempre recuerdo esos consejos que me dio y todos esos momentos que pasó Yo siempre recuerdo esos consejos que me dio y todos esos momentos que pasó Y mucho menos lo voy a olvidar Esas veces que siempre sonría Porque sé que algún día lo voy a volver a mirar Y un fuerte abrazo le voy a dar Porque fue el mejor padre que hizo que no nos fuéramos por el camino mal Hella, ese es Loris Juan Muñiz Una vez más J.L.Struz DJ apply